Noticiero El Vigilante Se reporta Balacera, nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Dos hombres fueron asesinados a balazos en un taller de mecánica en el asentamiento Mario Alito Sánchez, zona 4 de Villanueva. Los fallecidos fueron José Morales de 23 años y otro hombre de 20 años aproximadamente. Ellos fallecieron durante un ataque armado cuando laboraban en un negocio. Se investiga por las autoridades si el doble crimen le dedicó a un ataque de extorsionistas o fue una venganza personal.